La yo que cansa, le con el latino, yo que resté, ya tú te doné. Ricardo Pacheco, Riviera Barreto, yo que resté, ya tú te doné. La yo que cansa, le con el latino, yo que resté, ya tú te doné. La yo que cansa, le con el latino, yo que resté, ya tú te doné. La yo que cansa, le con el latino, yo que resté, ya tú te doné. La yo que cansa, le con el latino, yo que resté, ya tú te doné. La yo que cansa, le con el latino, yo que resté, ya tú te doné. ¡No, sí! 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 ¡No, sí!